Bueno, ¿cómo se lleva esta cuarentena? ¿Qué tan complicado es para un entrenador de básquetbol no tener ese roce con los jugadores, no poder entrenar, no poder estar con ellos? Sí, la verdad que es muy rara la situación y más que fue un corte tan abrupto de estar en plena competencia, estar entrenando, estar preparando un partido y de golpe decirte que tienen que estar todos adentro, de casa, sin poder salir. La verdad que fue un cambio muy brusco, que obviamente nadie está acostumbrado a esto, es algo nuevo para la humanidad y bueno, tratando de llevarla como mejor se puede. Por ahora la venimos llevando bien, hay que ver hasta cuándo se estira todo esto. ¿Cómo son los entrenamientos, Guillermo? ¿Cómo se las arreglan en esta situación? Mirá, hasta por el momento estamos entrenando en una sesión de lunes a viernes por la plataforma Zoom. Nos estamos encontrando ahí a la mañana y bueno, a cargo del profe Tripailao y Cristian, los dos están tratando de hacer un cronograma físico de mantenimiento más que nada, porque la verdad que el espacio siempre es limitado para trabajar, pero bueno, la idea es de perder la menor condición física posible, que se mantengan por lo menos con mucho trabajo de fuerza y movilidad articular, que es lo que mejor se puede hacer. Y bueno, así es como estamos tratando de llevar toda esta etapa, que también, como te decía, como es nuevo, un sistema nuevo estamos tratando de mejorar las cosas con el correr del tiempo, sabiendo también de que tenemos la limitante de temas de materiales y espacios sobre todas las cosas. ¿Se sabe algún futuro de qué va a ser la Liga Argentina? ¿Cómo se puede llegar a continuar? ¿Se va a continuar o no se va a continuar? ¿Tiene alguna novedad ustedes? No, la novedad, o sea, la información en la que manejan la mayoría, hasta que el gobierno no defina la situación sanitaria de la salida de la cuarentena, es muy difícil tomar una decisión de qué es lo que se va a hacer, porque si no sería tirar hipótesis sobre el aire sin tener fechas, y así es muy complicado. Yo creo que están esperando eso, que se defina la situación sanitaria, de cómo se va a salir de la cuarentena, si va a haber permisos para determinadas actividades, y ahí definir. Pero la verdad que por ahí no soy tan optimista en cuanto a la continuidad de la Liga, por una cuestión de que, bueno, no por tiempo, porque por tiempo se podría terminar con diferente formato la competencia, pero sí sabemos que un gran porcentaje de clubes no quieren continuar la competencia por los problemas económicos que acarrea esta situación, y en la categoría también al no tener ningún compromiso con televisión e ingresos también extraordinarios, se ven afectados en su logística, digamos, para poder continuar la competencia. Entonces, como es un gran número de porcentaje de clubes que están presionando para no seguir, no creo que la ADC pueda en contra de su voluntad, así que la verdad no soy muy optimista de que la competencia continúe. La última, Guillermo. ¿Cuál es la situación de ustedes, de Deportivo Viedma, ante esta situación, digo, principalmente económica, de cara al futuro también? La verdad que también es incierto. No hemos charlado todavía del tema con la dirigencia. Nosotros, como te digo, nosotros seguimos entrenando pensando en una reanudación. Esto que te dije, que yo no soy muy optimista, es más que nada una apreciación personal. Pero yo, como conductor y del equipo, tengo que planificar y seguir al tanto con la hipótesis de que va a haber una reanudación de esto. Entonces, el tema de si se llega a no seguir la competencia, ¿qué va a pasar? La verdad que no sé. No hemos charlado y no sé cómo es la parte legal y contractual, si así sucediera. Guillermo, te agradecemos mucho por este rato para con nosotros. El mejor de la suerte. Ojalá que se pueda continuar con la liga, porque queremos seguir viendo a Deportivo Viedma. Y bueno, seguiremos en contacto para todo lo que se viene. Muchas gracias.